Las mini tortillas de trigo son ideales para tacos, no llevan lactosa y vienen 12 unidades divididas en dos paquetes de 6 unidades cada una, en este envase de 300 gramos. Para prepararlas se deben calentar en sartén a fuego medio un minuto por cada lado, en microondas durante 10-15 segundos a potencia media o en el horno durante 2 minutos con el horno precalentado a 180 grados. Las tortillas de tomate y albahaca no llevan lactosa y vienen este envase de 288 gramos con 8 unidades y también lleva una apertura para abrir y cerrar fácilmente. Para prepararlas se debe calentar en sartén a fuego medio durante 15 segundos por cada lado, en el microondas durante 10-15 segundos a potencia media o en el horno durante 1 minuto con el horno precalentado a 150 grados. Las tortillas de lino y chia no llevan lactosa y vienen este paquete de 360 gramos con apertura para abrir y cerrar fácilmente. Para prepararlas se pueden calentar en sartén a fuego medio durante 15 segundos por cada lado, en microondas durante 10-15 segundos a potencia media o en el horno durante 1 minuto con el horno precalentado a 150 grados. En el horno precalentado a 500 gramos, en microondas durante 15 segundos a potencia media o en el horno precalentado a 150 grados. En los horno precalentado a 15 segundos a potencia media o en el horno regional educaje. Gracias por ver el video.